Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de tres truquitos para subir nuestro personaje o personajes, porque también lo pueden usar para todos sus personajes a la vez, para subir rápidamente de nivel en Fantasy Life Online. El primero y más básico es el siguiente. En el modo aventura ustedes, pues, obviamente, tienen que llevar a cabo la historia principal, ¿cierto? Entonces, en la historia principal, aquí en modo aventura tenemos historia principal, tenemos como modo libre, llamémoslo así, y eventos. Este también lo vamos a ver, pero vamos a comenzar por el más fácil de entender y básico, que es historia principal. Vamos a empezar con la historia principal. En mi caso, pues, yo todavía voy en el capítulo 1, así que voy a ingresar y voy en el acto 3 del capítulo 1. Ya hice el acto 1, el acto 2, entonces vamos a hacer el acto 3. Cuando ustedes van a iniciar la misión, le dan la opción de escoger a quienes se van a llevar en su equipo. Obviamente, por ejemplo, en este caso, en esta parte de la historia principal, vamos a llevar nuestro personaje principal, que es el que creamos. En mi caso, aquí está, Fide Blimey, que soy yo, que es yo, que soy yo, que es el mago. Y también llevamos a Yuelia, que es nuestra amiga que nos acompaña en este caso, en esta parte de la historia, ¿sí? Entonces, en este caso, solo tenemos dos personajes más para agregar. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Lleven personajes que sean de tipo recolector. Por ejemplo, Chipo es leñador y Viola es de tipo pescadora. Recordemos que hay tres tipos de actividades de recolectores. ¿Cuáles son? Pues, leñador, que ya lo tenemos acá, pescador y minero. ¿Sí? Esas tres. Entonces, cualquiera de esas tres es válida para que la lleven. Entonces, en mi caso, voy a llevarme a Chipo y a Viola, como les dije. Bueno, antes de mostrar lo que voy a hacer aquí, recordemos que estamos hablando de subir de nivel el personaje. Es decir, acá en el juego hay otros tipos de niveles, como el nivel de la clase de uno. Y hay otro nivel que es algo así como el nivel celestial, algo así. Que ese todavía lo vamos a explicar en otro capítulo. Aquí hablamos es de nivel del personaje. En mi caso, por ejemplo, es nivel 28, ¿sí? En el juego, actualmente, creo que los personajes pueden llegar hasta nivel 60 máximo. Obviamente, no sé si en futuras versiones o actualizaciones se amplíe el nivel máximo en el que puede llegar un personaje. Entonces, ahora sí voy a mostrarles. Entonces, este método es un poco lento, pero digamos que es un método de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque al igual en la historia principal todos la tenemos que hacer en algún momento. Pero la idea es aprovecharla al máximo. Entonces, para aquellos que les gusta recorrer el mundo y no solo irse al, llamémoslo así, al objetivo principal de la historia, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en mi caso, que llevo a mi leñador y a mi pescadora, lo que hago es, por ejemplo, ir de una vez a los recursos de leña y de pesca. Estos van a estar señalados en el mapa. Aquí, por ejemplo, vemos el mapa. Como ustedes pueden ver, aquí en mi mapa me aparece un arbolito. Eso significa que ese es un recurso que se puede obtener a través de la habilidad del leñador. Entonces, por ejemplo, acá mi leñador ya está listo. Le di que él haga la acción, que él sea el que se dedique a talar el árbol. Y al talarlo obtenemos experiencia. Mire, obtenemos 40 experiencias, ¿sí? Por ejemplo, en cambio, bueno, yo qué sé. Si, por ejemplo, atacamos a estas ovejas, vamos a ver cuánta experiencia obtenemos. A ver cuánto nos da. Ocho nomás, ¿sí se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, y eso que el árbol que ahorita destruimos es un árbol de bajo nivel. Hay otros árboles de más nivel que requerirán, obviamente, más esfuerzo por parte del leñador, pero que van a dar muchísima más experiencia. Entonces, por ejemplo, los invito a que hagan eso. Van haciendo su misión y van recogiendo recursos. Lo mismo pasa con la pesca. En los lagos hay peces y nuestro personaje, que recoja recursos como peces, entonces puede, por ejemplo... Bueno, vamos primero a acabar con este... ¿Con este qué? Con este pajarraco. Listo, miren. Por ejemplo, desde aquí le doy la opción de que recoja peces. Creo que máximo en algunos lagos se pueden hasta tres peces, máximo recoger. Y ahí, por ejemplo, nos subió tres experiencias. Pero cuando ella recoja peces especiales, va a ser mayor la experiencia. Entonces, como les decía, esto es un método un poco lento, pero muy interesante para aprovechar las misiones principales. Es ir recorriendo todo el mapa, matar monstruos, recoger recursos, especialmente recoger recursos, y a la vez, pues, obviamente, hacer la misión principal. Y eso va a ayudar muchísimo a que en una misma misión recojan mucha, pero mucha, pero mucha experiencia. Y así suban muy rápido de nivel a sus personajes. La cosa que les recomiendo es que cuando recorran el mapa, así quieran dirigirse a la misión principal. Por ejemplo, acá me dice que mi misión principal, esta es como a mi derecha. Échenle una recorradita. ¿Por qué? Porque a veces, miren, van a encontrar monstruos especiales. Los monstruos especiales están marcados con este simbolito aquí, como con esta carita de demonio con cachitos. Esos son monstruos especiales, es decir, son mayores en nivel y en fuerza que sus ejemplos más pequeñitos. Por ejemplo, las abejas pequeñas, como esta que está en este mapa y acompañando a nuestro amigo, es una abeja sencilla, fácil de matar y común. Pero el grande, aparte de darnos buena experiencia, también nos va a dar algunos objetos raros. Y eso hay que aprovecharlo. Entonces, vamos por él. Mira, ahí dice, muy new monster. Vamos a ver cuántas experiencias nos dio. ¿Qué? 54 experiencias, pensé que 500, pero miren, y nos dio además unos cofres. Esos cofres después se abren y se dan y nos pueden dar objetos interesantes. Tengan cuidado con algunos monstruos especiales porque no todos son fáciles de derrotar. Hay algunos que requerirán que ustedes tengan mucho nivel, así que mucho cuidado cuando lo enfrenten ni vean que les hace demasiado, demasiado daño. Entonces es mejor que se dediquen a subir un poco de nivel más a sus personajes en otros lugares antes de enfrentarlo. Ahora vamos a la siguiente. Esa también se hace en el modo de aventura, pero en este caso no lo hacemos en la historia principal. Sino en este caso lo hacemos aprovechando los eventos. A veces en el juego van a haber eventos. ¿Cuáles eventos? Estos que aparecen acá abajo. Que son cruzadas, que son mazmorras que hay que hacer. Es decir, que estamos hablando de pequeños mundos de cuatro o más salas, en donde a medida que vayamos cruzando por sala tenemos que ir matando monstruos hasta llegar a un monstruo final, el cual obviamente tiene la mayor cantidad de experiencia y obviamente nos da también objetos especiales. Vamos a entrar a uno de ellos. ¿Qué recomiendo yo? Ingresar a los niveles correspondientes al nivel del personaje que tenga uno. Por ejemplo, aquí la primera opción que les va a salir es de nivel 20. Cuando hagan la de nivel 20 les van a desbloquear la de nivel 40. Y cuando hagan la de nivel 40 les bloquearán la de 48. Y si hacen la de 48 completa, les desbloquearán la de nivel 55. ¿Qué hacer? Entro en primero a la de 20 y pruebe. Entonces, yo entro a la de 20. Obviamente acá me muestra el tipo de monstruo que hay ahí, los ítems que puedo obtener y los diferentes premios que se pueden obtener en ese evento de ese nivel. Entonces, yo le doy Challenge. Y aquí, por ejemplo, me sale un mundo de estos libres. Entonces, ingreso a él. Le digo que quiero ingresar. Ustedes también pueden crearlo, ¿no? Ustedes también pueden crear ser host de uno. A mí, por ejemplo, acá dice que esta sala, al parecer, o ya se llenó o ya no existe. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Actualizar aquí. Esperar a ver si sale una. O yo seré el host. Es decir, que yo soy el que voy a crear la sala para que otros ingresen. Aquí, por ejemplo, encontré otra sala. Voy a ingresar a esa. Vamos a ver. Aquí me dejó entrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, nos va a salir nuestro personaje principal. Que obviamente recomiendo que sí sea y cumpla con el nivel de esa mazmorra que es acá de nivel 20. Entonces, el nuestro es de nivel 29. Así que encaja. Y abajo nos sale un compañero. ¿Qué compañero? Es un personaje de los que tenemos disponibles. En este caso, tengo a Bright de 25. Entonces, voy a cambiarlo. Y voy a escoger a uno que tengo menor nivel. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger a este, a Carl. Y lo voy a llevar. ¿Por qué uno de menor nivel? Porque entre menor nivel, pues es más fácil que suban de nivel. Y ahora le voy a dar ready. O sea, que ya estoy listo. ¿Qué va a pasar? A Carl yo no lo voy a usar. Obviamente voy a usar es más que todo a Fidel. Aunque obviamente, pues lo ideal es que uno pueda cambiar entre personajes. Es decir, si llegara a morir mi personaje principal, Carl lo va a reemplazar. Pero en este caso, pues con el nivel que tengo, no creo que vaya a morir mi personaje. Entonces, la idea es llevar un personaje que supere el nivel recomendado para esa mazmorra. Y aparte, uno de nivel menor. El de nivel menor en ningún momento ustedes lo van a usar. Lo pueden hacer, pero la idea es no usarlo. Porque el nivel 1 realmente no tiene mucha fuerza. Pero entonces, ¿qué va a pasar al final? Al final de esta mazmorra, que apenas dura entre 4 a 5 minutos, el nivel de Carl va a subir bastante. Les voy a mostrar. Bueno, he llegado al final de la mazmorra. Entonces, tengo que enfrentarme con este monstruo que se llama la planta come hombres. Algo así. La planta de hielo come hombres. Entonces, ya he matado muchos monstruos. Pero este ya es el monstruo final de esta sala. Entonces, vamos a intentar. Ahí ya. Lo logramos. Ganamos. Le doy lip. O sea, salir de la sala. Bueno, por alguna razón me sacó el juego. Pero creo que mi personaje alcanzó a ganar la experiencia que les quería comentar. Así que les voy a mostrar mi personaje. Este, ¿dónde están mis personajes? Vamos acá en formación. Aquí va a aparecer. Miren a Carl. Miren a Carl. Nivel 13. Subió 13 niveles con solo esa mazmorrita. Y sin usarlo. Solo llevándolo como compañero. Entonces, eso pueden hacerlo. Y repetirlo con cada uno de los personajes que tengan en nivel 1. Llevando obviamente un personaje principal que sí tenga un nivel más alto. Y así lo suben muy rápido a todos ellos de nivel. Entonces, les recomiendo esa. Y creo que es una de las más rápidas y más fáciles de hacer. Bueno, y vamos a la tercera y última. La tercera y última es un poquito más complicada. Pero, a ver. Tienen ustedes que tener en cuenta que cuando hacen algunos eventos. Y algunas misiones van a obtener objetos especiales. Y entre esos objetos, algunos ayudan a subir la experiencia. Les voy a mostrar. Aquí en Growth, vamos a ingresar aquí mismo. A donde dice Growth. Voy a escoger a Fidel. Obviamente es el que tiene más nivel. Pero voy a escogerlo a él. Ahí ya está seleccionado. Y ahí ilumina entre naranja y blanco. Ya está seleccionado. Y le doy de nuevo aquí en Growth. Aquí. Y ustedes le van a ver que está. Bueno, en el caso del personaje principal. No le van a salir algunas opciones que otros personajes iban a tener. Pero algo que sí comparten todos es esta opción. Level Up. Ustedes le dan aquí. Entonces, como les decía, hay algunos objetos e ítems que suben la experiencia. ¿Cómo hago para conseguir estos objetos? Bueno, principalmente estas orbes se consiguen haciendo misiones y haciendo retos. Los retos son como logros del juego. Cuando usted logra X cosas. Por ejemplo, hay una orbe que te dan. Si tú, por ejemplo, llevas todas las habilidades, todos los tipos de profesiones del juego. Las 12 profesiones a nivel 40. Si haces eso, te van a dar un orbe, por ejemplo, para subir la experiencia. Pero también hay otros retos y otras misiones que te van a ir dando estas orbes. Así que muy atentos porque a medida que van avanzando en el juego se van dando cuenta que misiones les van a dar al final este tipo de orbes. Ahora, hay otros objetos que también suben la experiencia, como estos que ustedes ven acá. Por ejemplo, esta carne. Esta, por ejemplo, yo la obtuve en la misión principal. Cuando voy hasta donde unos soldados que están en la parte norte, ellos tienen una carne asando. Yo cojo esa carne. Si la tomo y esa carne la guardo. También está la miel. Esta miel. Estas manzanas. Si ven un árbol lleno de manzanitas, cójanlas. Estas les dan 5 de experiencia cada uno. Esta miel 5 de experiencia. La leche da 5 de experiencia. Y les aseguro que van a haber muchos más objetos que les dan experiencia. Hasta el momento estos son los que uno puede conseguir en la historia principal. En el primer mundito, por decirlo así, que nos dan. Son estos los objetos que se pueden conseguir. Pero les aseguro que pueden haber unos 50 objetos diferentes que nos pueden subir de experiencia. Pero los que dan la mejor experiencia, obviamente, van a ser las orbes. Vamos a usar una de esas orbes. Por ejemplo, esta que tengo. Tengo 5 unidades de esta. Vamos a usar solo una. Que es un orbe que me da 25 mil de experiencia. La voy a colocar aquí. Y dice que al usarla me va a subir mi personaje de nivel 30 a nivel 36. Imagínense, 6 niveles. Entonces, vamos a usarla. Voy a darle aquí. Y efectivamente, ahí muestra cómo sube nivel mi personaje. 36. ¿Ven lo poderosa que es? Entonces, úsenlas con mucha sabiduría. Como pueden ver, yo tengo 4 de estas, 15 de estas, 45 de estas, 3 de carne. Y bueno, las voy a usar con este personaje o incluso con otros. Lo ideal es que lo usen con personajes de tipo 5 estrellas. Son los mejores personajes que hay en el juego. Pero obviamente, esos se consiguen a través del gacha. Y pues, obviamente, es cuestión de suerte. Después vamos a hablar del gacha y de todo eso. Pero por el momento, les recomiendo que si no tienen personajes de nivel 5, no las inviertan. Inviertanlas en ese tipo de personajes porque son los mejores. Y lo ideal es subirlos de nivel lo más rápido posible. Y bueno, muchas gracias, amigos. Esos son como los 3 trucos para principiantes que pueden usar para subir de nivel a sus personajes rápidamente. Si encontramos otros que podamos explicar más adelante, los compartiré con ustedes. Espero les haya gustado este video. Por favor, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y ver los otros videos que vamos a seguir subiendo de Fantasy Life Online. Espero que estén disfrutando del juego. Y me cuenten en la cajita de comentarios cómo les ha parecido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!